Hoy, brazo de gitano de nata y fresa Hola golosones, hoy vamos a preparar un brazo de gitano de nata y fresa impresionante Y vamos a hacerlo el reto con el canal Dalitias Recetas Hola seguidores de Golosolandia Yo soy Alicia del canal Dalitias Recetas En mi canal podéis encontrar gran variedad de recetas, tanto dulces como saladas Explicadas de manera sencilla y paso a paso Os animo a que después de ver el delicioso brazo de gitano que nos ha preparado Pelayo Os paséis a visitarme, os espero, besos Que ya veis que tiene unas cosas impresionantes Unas cosas que a mi me han gustado mucho Al final vamos a poner una foto de como nos ha quedado a cada uno de los dos Y vosotros podéis votar cual os gusta más Vamos compañero Los ingredientes que vamos a utilizar son Para empezar 4 huevos tamaño L Además 100 gramos de harina de trigo 100 gramos de azúcar blanca de toda la vida Y 10 mililitros de esencia de vainilla Además una pizquita de sal Y rellenaremos con 200 mililitros de nata 40 gramos de azúcar glass Y por supuesto fresas Con 200 gramos ¡Nos sobra! Y vamos con la receta Lo primero que vamos a preparar es el bizcocho Y como veis tengo las claras de los huevos ya separadas Y les he añadido una pizquita de sal Esto lo vamos a batir bien hasta que se monte Hasta que se pongan a punto de nieve que lo llaman Si tenéis unas varillas eléctricas como estas Lo prepararéis en un momento Ya veis que pasados unos minutitos Ya tienen la textura que buscábamos ¡Densitas densitas! Por otra parte vamos a utilizar las 4 yemas de esos huevos Le añadimos el azúcar Y también la esencia de vainilla También llamada aroma de vainilla O extracto de vainilla Bueno ese líquido con sabor a vainilla Que le da el punto perfecto a muchos dulces Añadido lo tenemos Ahora lo que vamos a hacer es batirlo muy bien Podemos usar las mismas varillas que hemos utilizado anteriormente Le vamos a dar cañita aquí Hasta que tengamos una crema espumosa y un poco blanquecina Veréis que además ha doblado o incluso casi triplicado su volumen ¿Veis? Esta es la textura que buscábamos Ahora vamos a mezclar esto que hemos hecho con las yemas Junto con las claras montadas Venga, con ayuda de una cuchara de madera a una espátula Vamos a ir añadiendola Y ahora a mezclar Eso sí, hay que hacerlo suavecito y con movimientos envolventes ¿Veis? Así, de abajo arriba Tranquilamente en un par de minutitos notaréis como se ha mezclado todo y tenéis un líquido uniforme como el que estáis viendo aquí Ahora toca añadir la harina Así que para dentro Eso sí, os recomiendo que la paséis por un colador o tamiz como este Para que el grano sea fino y no nos queden grumitos Y después, como os imaginaréis, usando la misma espátula o la misma lengua de repostería o una cuchara de madera A darle vueltecitas, otra vez movimientos envolventes hasta que se integre la harina Una vez mezcladito todo, vamos a preparar el bizcocho Como veis, he colocado sobre una bandeja un papel de horno y he doblado los laterales Esto me va a asegurar que no me salga Bueno, vamos a volcar sobre este papel de horno nuestra mezclita Y luego la vamos a estirar hasta cubrir completamente este rectángulo que hemos preparado A ver, porque es que tengo que hacer un bizcocho planito y que me quede delicioso Que si no, Alicia nos va a ganar de goleada Bueno, con ayuda de la cuchara veis que vamos a ir aplastando hasta estirar completamente Una vez estiradito, al horno Lo tenemos precalentado a 180 grados Y lo vamos a hornear durante 11 minutos, más o menos La cuestión es que nos quede con este colorcito Ya os digo, 180 grados, calor y arriba y abajo Y a mí me ha tardado 11 minutitos Luego, y todavía en caliente, lo pasamos, ahí como estáis viendo, a un paño Este paño es importantísimo que esté bien limpio Porque lo que hago es esto Le voy a dar la vuelta sobre el mismo paño ¿Veis? Así puedo retirar fácilmente el papel de horno Os habréis fijado que sigo con los bordecitos doblados Ahí está, así que hay que despegarlos Ahí está, empezando por las esquinas Y luego ya podemos ir retirando este papelito La verdad es que el truco de doblar los bordes del papel de horno Hace que el bizcocho te quede cuadrado y perfecto Que es lo que se busca en un brazo gitano tan maravilloso como el de hoy Bueno, vamos a retirar poco a poco este papel Venga, hasta tenerlo fuera del todo Muy bien, recordad que esto hay que hacerlo con el bizcocho todavía caliente Nada más sacarlo del horno Ahora vamos a enrollarlo aprovechando este rodillo Ahí lo tenemos ¿Veis? Os vale cualquier tipo de paño Mientras sea capaz de cubrir totalmente el bizcocho Ahora vamos a enrollarlo Y seguiremos preparando el relleno Pero eso sí, con el bizcocho ya enrolladito Para el relleno lo primero es picar las fresas A mí me gusta cortarlas en daditos pequeñitos Pero bueno, esto ya sabéis A gusto del consumidor Pero me parece que unos cuantos daditos pequeñitos Por el interior del brazo de gitano Le da un punto espectacular Además, picaré alguna fresa más para espolvorear por encima Y me voy a reservar 3 o quizás 4 fresas enteras Para poner luego de manera decorativa Venga, vamos con la nata La nata es importante que esté muy fría Bueno, yo la llamo nata En algunos países la llamáis crema de leche o crema para batir La cuestión es ir batiéndola con unas varillas firmes como estas Y venga, añadir si queréis poco a poco el azúcar glass Pero eso sí, os recomiendo hacerlo cuando ya esté a medio montar Bueno, ahí, cuando ya empiece a coger densidad Ese es el momento de añadir el azúcar glass Y nada, a batir tranquilamente Como estáis viendo aquí, hasta que coja una densidad importante Hasta que parezca la típica nata montada Que compramos todos cuando éramos jóvenes En esos sprays Bueno, ya veis que está cogiendo la textura adecuada Que ya se me quedan las formitas Así que podemos dejar de montar Lo que vamos a montar, esto sí, es nuestro brazo de gitano Así que a estirarlo toca Luego lo cubrimos con una capa de un centímetro de grosor de nata Dejando un lateral con tres o cuatro centímetros libres Ahí a la derecha lo vais a ver ahora Ya lo tenemos casi Me pregunto si Alicia lo llevará igual de bien Vamos a hacer una rápida conexión con su canal A ver cómo va su historia ¿Tendrá buena pinta? Pues yo, Pelayo, aquí estoy Terminando de extender la crema de nata y mascarpone Y le voy a agregar las fresas picaditas Pues suena delicioso El tema del mascarpone a la nata seguro que le va de lujo Y yo, pues espolvoreando fresitas también Ya me ves Bueno, os explico Ahora que toca Bueno, pues volver a enrollarlo Vamos a ir enrollando de la parte que no tenemos libre O sea, de la que tenemos crema Y también fresitas hasta el borde Hacia la que hemos dejado con un poquito libre ¿Veis? Esto va a hacer que nos cierre perfectamente Nuestro perfecto brazo de gitano Ahí está Ahora que ya lo tenemos en posición Lo voy a colocar en la forma que nos interesa En este caso lo voy a poner sobre esta silicona que tengo aquí Para poder trabajarlo sin manchar demasiado Bueno, esa fresita que se cayó la hemos perdido ¿Qué le vamos a hacer? Nada es perfecto ¡Ea! Con las manitas bien limpias eso siempre Pues lo pasamos para el platito En este caso la silicona Sitio perfecto para ir colocando el resto de la nata montada que tenemos Hoy vamos a hacer una decoración un poco rústica Pero ya veréis que queda resultona Y lo podéis hacer todos sin ninguna dificultad en casa Solo tenéis eso que ir colocando Ahora mismo la nata por encima Con una cuchara mismamente Luego la alisamos y decoramos con más fresitas picadas Alicia, ¿tú cómo te lo estás preparando? Pues Pelayo, para decorarlo lo he cubierto con crema de nata y mascarpone Y le estoy dando el último toque con unas fresas enteras Tienes razón Está quedando de lujo y esas fresitas encima le dan un toque muy bueno Yo no las estoy poniendo enteras Pero sí partidas a la mitad Porque creo que ese rojo con el verdecito del extremo queda muy bien Así que copiamos un poco los colores Y preparamos Un brazo de gitano diferente Pero mira que pintaza Un corte auténticamente espectacular Espero que os guste mucho Como he hecho en otros retos os cuento Aquí tenemos su gran foto Un brazo de gitano diferente Y también espectacular La verdad es que está para chuparse los dedos Así que nada Aquí tenéis las dos opciones Si os gusta el de Golosolandia Arriba a la derecha vais a tener un botoncito para la encuesta Votar A Y si os gusta el de Dalicia Recetas Pues B Además os dejo en la cajita de información Un enlace a su canal Y a esta receta tan deliciosa Con la que nos hemos retado Solo me queda recordaros que os suscribáis Porque todos los miércoles y sábados Tendréis una nueva receta dulce Y si os ha gustado el vídeo Pues regalarme un me gusta Y compartirlo por vuestras redes sociales Además podéis comentarme o preguntarme lo que queráis En los comentarios de aquí abajo Golosolandia.com